¡Suscríbete al canal! O sea que has venido con tus amigas a bailar, claro, muy bien, que eso es lo que yo hago a veces también, ir con mis amigas a bailar. Pues nada, cuando queráis. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Pues tú mate en el suelo Tú mate en el suelo ¿Qué es en el suelo? En la primera posición Por favor, por favor Por favor, o sea Por Dios Esa, esa, esa Ya, Flo, 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 ya, ya, ya ¿Qué tal? Que te matas Bien Acabáis Acabáis de demostrar lo complicado Que es vuestra coreografía Para mí es un sí Acabamos de ver hasta dónde se puede estropear Una coreografía Hasta límites Insospechados Esa, sí, Flo, no te lo tomes como algo personal Chicas Yo creo que lo habéis hecho bien Pero no muy bien Bueno Pero lo habéis hecho bien Para mí hoy es un no Para mí es un sí Es verdad que entiendo lo que dice Risto Que es muy difícil hacerlo Porque yo además he subido y lo he probado Por eso mismo Y lo siento de verdad muchísimo Os tengo que dar un sí ¿Te ha gustado esta actuación inédita? Pues dale al botón Suscríbete Y así descubrirás muchas más